Bigot Entertainment y Bar Cundiro presentan Sábado 16 de Junio The Fire Toast Night Una noche llena de fuego y danza Isla Colón, Bocas Sábado 16 de Junio Presentando en tarima a uno de los máximos exponentes de la plena del Just Do It Clan Desde Colón Mr. Fox Mr. Fox Y representando a la plena de la isla The Fire Man El Bailan Islas Vive este Sábado 16 de Junio En el Bar Cundido Con lindas chicas en bikinis Fuegos pirotécnicos Y un gran show audiovisual Busca tu preventa en 5 dólares en el Bar Cundido Patrocinan Restaurante Le Pirate Diamond Hostel Toño Bonet Film Internet Galaxy Radical Tattoo Cable Chicho Sector Urbano.net Se impredecible con carta vieja Extra Claro Task Promotion Cali Sim Y esta emisora